Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Es muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores No creo que no te haces malo y no te haces malo No creo que no te haces malo No creo que no te haces malo Puede que no te haga falta na' Pues walui Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la He de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu celo Mamacita Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celo No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho